Es un barco ligero, es un barco pirata, que con el caldo de las ondas de plata, yo tengo alma de marinero. Es un barco es un barco, es un barco Clinton. ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones!